... Te equivocaste feo, Cavani, eh. Ni olvido ni perdón. La hiciste mal. Usaste a boca. Usaste a boca para tratar de promover una oferta de Europa. Se te daba el contrato que pretendías, por el plazo que querías. Se te consiguió una casa en Nordelta. Pediste la cancha de pádel y hubo que construirla. Se te dio todo, Edison Cavani. ¡Suscríbete al canal! Dentro de muchos años caminarás por Buenos Aires. Y vas a pasar inadvertido. Esto te lo aseguro. Si hubieras jugado en Boca, Cavani, nunca hubieras caminado solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!